Vamos al partido. O salió. Con predic... Venga, voy a poner predicción. Y está en la dual. Grande. Vamos a enfrentarnos a... A Merida. Vale, jornada cuatro. Piratas contra el Merida. Estamos ahí listo. Y nos vamos... Directos a por este... Comimiento. Vale, pues... Cuarta jornada. Hemos ganado dos partidos. Hemos perdido contra Calahorra. Yo creo que no estamos jugando mal. Tío, no había equipaciones más parecidas. Por favor, tío. ¿Quién elige las equipaciones este juego? Nosotros de negro. Y ellos de negro y blanco. Con pantalón negro. Bueno, y nosotros de negro con pantalón blanco. Tío, de verdad. Vaya, vaya, vaya tela con las equipaciones. Está atacando a Merida. Quieto para ese centro, eh. Bien, Alex Villa ahí. En el despeje. Se lo va a llevar a Drubal. Uf, esto huele a tiro a Drubal. Forzadísimo. ¡Oh, a penalti! ¡Oh, a penalti! O quizá huela a penalti. Va Spectre Junior al lanzamiento. Va Spectre Junior al lanzamiento. Primer penalti que falla a Spectre Junior en toda la serie. Tiene que ser en este partido contra la medida que estábamos empatando. No puede ser en un partido que vayamos ganando, eh. Y que no haga falta el gol. Tiene que ser en un partido que estamos empatando cero. Y en el que un gol nos habría venido muy bien. Joder. Primer penalti que falla, eh. Por suerte no ha salido a córner. Y no nos han cogido en un contraataque con el portero arriba. David González fuera. Vamos a ver. Uy, uy, uy. ¿Quién es este que se lo ha comido? Alberto, Alberto. Que no te enteras. Alberto. Alberto, hijo. Alberto. Qué mala suerte, tío. Además, no estamos teniendo muchas ocasiones. Ese penalti es la clave. Bueno, ya ha dado todo lo que tenía. Pero vamos a ver, tío. Como estamos así de cansados. David González sigue en el campo. Sigue en el campo. Ahora al descanso cambiará a él. Vamos a ver cómo está tipo E. Pero puede ser que también lo cambie. ¿Por el centro? Tío, anda la mierda, la verdad, tío. Anda la mierda, tío. Tío, en serio. Aitami, tío. Aitami, que es el que se comía en todos los centros la temporada pasada. Pues ha comido este también. Espetera, yo no. Tampoco ha llegado. Realmente ha sido perfecto. E imparable. Fallamos un penalti y nos marcan ese gol. Primera parte... Perfecta, vaya. Perfecta. A ver. A ver, a ver, a ver. Porque esto está... Esto está ahora mismo realmente feo. Tony Segura lo voy a poner en la derecha. Voy a poner... No, mira. Tony Segura lo voy a meter en el medio. Voy a meter a Tony Segura aquí en el medio. Y vamos a sacar a Omar en punta. Y a López Silva en la banda. A ver qué hacemos con esto. O voy a hacerle... Estoy contento. Les he dicho que demuestre lo que son en la segunda parte. No sé si va a funcionar. Falta para el Mérida. A ver qué hace, a ver qué hace. Oh. Por centro. Va a poner el centro. Clarísimo. Tami, tío, está solo. No, no, no. No ha sido penalti, eh. No ha sido penalti. No, no, no. No ha sido. Tío, sigue con la bola el Mérida. Vale, Tami despeja. Venga, la podemos tener aquí, eh. La podemos tener aquí. Abre para Zruval. Creo que demasiado largo. Va a sacar el centro. Omar. Tapan el tiro. Tapan el tiro y despejan, tío. Joder. Voy a poner ofensiva. Necesitamos ir arriba. Necesitamos marcar un gol. Y aquí parece que vamos a tener ocasión. Sí, García abre para Zruval. Tami. Al medio, un poco raro para Toni Segura. Abre ahora al otro carril. Alex Vila. Corto. Alex Vila saca el centro. Nadie llega a rematar. Lo va a recuperar Quintero. Toca para Toni Segura. Balón con Zruval. Omar. Y Omar al Ramírez que marca su primer gol. Y marca el gol del empate en este partido contra Mérida. Claro que sí, tío. Claro que sí. Vamos. Vamos. Vamos, tío. Vamos. Bien. Bien. Mira que da bastante tiempo. Mira que da media hora. Mira que jugada, eh. Voy a hacer un cambio, pero voy a esperar a ver si hay gol aquí. O él lo puede cambiar todo. Ojo. Uf. Salva, Spectre, Junior. Sigue la jugada. Sigue la jugada. No voy a hacer el cambio todavía. Deja a Vic García. Y ahora sí. Pues... Guamena... Guamena... Campo. Peter Guamena... El campo. Por Quintero que estaba bastante cansado. Uf. Uf. Cuando empezamos era una jugada ya tan avanzada. Malo porque casi. Seguro va a ser en contra. Mala pinta esto, eh. Mala pinta esto, eh. Está tocando... Herida. Bueno, bueno. La asistencia de cabeza brutal. El tiro a una mierda. Así que... Por suerte nos vamos a librar de encajar gol en esa jugada. Voy a pedir un poco de calma al equipo. Estamos en el 83. Vamos, descontentos. No, os estoy pidiendo calma. Mantengamos al menos el resultado. Perdamos la cabeza. No perdemos la cabeza. Tampoco el partido. Empatamos a uno contra el medio. Tuvimos un punto. Bueno. Lo habéis hecho bien para remontar. Sí. Lo habéis hecho bien para remontar. La predicción, evidentemente. Se cancela. Habrá acabado el partido en empate. Y... Y poco más. Poco más. Vale. Problema ahora. Al Ramili. Había marcado su primer gol. Lo vamos a perder para... Próximos partidos, eh. Voy a empezar a entrenar a... A Tony Segura como organizador adelantado de ataque. Dentro del campo. Acaba la racha de cinco partidos sin perder en casa del Ibiza. Vale. Le da mal al Ramili. Una pena, tío. Pero se va a perder, eh. Se va a perder. Pues... A ver. Se pierde el partido contra la Unión. Se pierde el partido contra el Ibiza. Y ya. Esto va a pasar con todos los internacionales que tengamos. Ahora mismo solo es al Ramili. Pero a medida que vayamos teniendo más internacionales. Vamos a tener este mismo problema. Cuando haya un parón. Ah. Y ahora mismo. Y hasta que lleguemos a... Primera división. Preferiría no tener... Preferiría no tener jugadores internacionales. Sinceramente. Vale. Siguiente partido sea contra el Real Unión. Partido antes contra el Mérida lo podríamos haber ganado. Si Spectre Junior no hubiese fallado un penalti clarísimo. Lo ha fallado. Aquí el tema de... De la inscripción de plantilla. Es que... Ya esto lo miré yo en su momento. Y así se va a quedar. Así se va a quedar. No sé si ahora algún jugador se cabreará. Vendrá a decirme algo. Puede ser que pase. Si bien es que no hay nada que decir. Es que, tío. Es que... Es lo que hay. 47 millones ha fichado alguien en el Chelsea. Y Romagnoli también ha dejado su equipo. Otra vez esto, tío. Lo acabo de confirmar. Las confirmaciones que vas a pedir de la plantilla. Termina por todo el mundo. Atal cierra su traspaso al Madrid. El Límpico de Liga ha fichado en Seváñi. Norwich a Goulain. Y último día de fichajes. La Liga Española. Los Paco Alcácer ha fichado por el... Por la Real Sociedad. Español por el... Español no. Tomás por Villarreal. Van Dersen por el Atlético de Madrid. No tengo ni idea de quién es Van Dersen. Aquí Ocampos ha ido a Chelsea. Edson Alvarez a el Chelsea también. Ward-Prowse al Manchester City. León Billy al Bayern de Múnich. Giannis Hagi ha firmado por el Leicester. Romagnoli al City. Y Marcus Edwards por el Leeds United. Bueno, pero claro, el fichaje se ha cerrado ya. No va a haber más operaciones. Quizá me habría interesado que saliese algún jugador que llegase, ¿no? Yo creo que ya la plantilla estaba cerrada. Lo que teníamos. Pero sí que alguna... Alguna salida... Sobre todo algún jugador que hubiese salido cedido... Pues no me habría parecido mal. Eso menos. Tenemos reunión táctica porque tenemos ya partido. Vamos a enfrentarnos al Real Unión. En el que creo que va a ser el último partido del día de hoy. Vale. Por partes. Omar. Para está afuera. Para está afuera. Pero vuelve Fefo. Vuelve Fefo y yo creo que Fefo debería volver como titular. Esta opción. Tony Segura a la izquierda. Azul a la derecha. Fefo en punta. Sí. También es una opción López Silva en lugar de Tony Segura. En el medio. David González lleva ahí un cansancio que... ¿Cuál deberíamos quitarle? Le voy a sacar a Juamena. Juamena. Pero el nombre es complicado. David Jiménez que entra aquí por Aitami. Que también lo veo cansado. Y en lugar de David García. No sé si un Manu Lama... Manu Lama. ¿Estás preparado? No sé si está preparado. Vamos a pensar que sí. Que está preparado para jugar. More se que ha empezado a dejarlo un poco más... Fuera del equipo. Azul a la izquierda, por ejemplo. ¿Qué tal? Azul podría jugar a la izquierda. More a la izquierda no, ¿no? No, More a la izquierda no. Vamos a jugar con Asdrubal de delantero interior en la izquierda. Porque tiene más sentido al final. Es un jugador diestro. Tiene más sentido que juegue en la izquierda tirando la diagonal hacia adentro. Parecería esa una buena opción. Voy a meter aquí a... More de extremo de apoyo. En la derecha. Podríamos probar esto. Podríamos probar esto y a ver qué tal funciona. Medrano, por cierto, se está recuperando, ¿verdad? Sí. Francisco, ¿no? He visto la de FIM y la he jugado. Pues... Vale, estamos... Estamos listos. Estamos listos. O mal está afuera. No sé si convocar a... Cairo Balvin. O tirar de... De otro jugador en punta. Si... Si fuese... Si, supongo que tiraré de otro jugador en punta. Bueno, vamos a ver el lío. Voy a convocar a Pitu en lugar de David González. Por un tema de cansancio, sobre todo. Vamos a ir... Cargando el partido. Voy a poner la música que parece que se ha venido. Corta el audio. Corta el audio. No debería. ¿Está cortando el audio? ¿Qué se ha bajado el volumen, tío? Aquí. Vale. Debería estar bien ahora. No debería cortarse ni debería ocurrir nada raro. Vale. Iba a poner... Iba a poner la predicción. Vamos a poner la predicción para esta jornada número 5, si no me equivoco, de la segunda Pro B. Grupo B. Piratas. Contra el Real Union. Y tenéis ahí ya la predicción para que podáis apostar por el resultado de este partido. Yo voy a intentar motivar a mis jugadores. Bueno, he motivado a Guavena, que va a jugar en el centro del campo, en esa posición de David González. Quinta jornada. Sumamos dos victorias, un empate y una derrota en este comienzo de liga. La verdad, números buenos. Y vamos a ver qué tal nos va ahora contra el Real Union. Con algunos cambios, con el regreso de nuestro pichichi de Fefo. Que había estado lesionado hasta este momento. Y con un inicio en el que se han colado, ¿cómo han creído? Ocasión clarísima para el Real Union. Que no acaban en gol porque han fallado claramente. Falta para nosotros. Quintero, balón para Struble. Tapa el tiro, Lloris. Lloris, como Hugo. Como Hugo, pero bueno, en el Real Union. No en el Totejano. Calando el Calahorra al Ibiza. Nosotros de momento con seis tiros, dos a puerta. Bueno, alguna llegada estamos teniendo. Y More va a llegar a ese balón. Ojo, More que llega. More, qué bajito es More, tío. Balón para Fefo. Fefo dentro del área. Fefo es un killer, tío. Fefo es un killer. Fefo lo que reciba, lo va a meter. Y ahí tenemos el primer gol de Fefo en esta temporada. En su primera titularidad, después de la lesión. Y prácticamente la primera jugada que hemos visto de Fefo. Primera ocasión que vemos a Fefo. Gol. Y para adentro. Y al carrer y todos contentos. Ataca el Real Union. Joder, muy rápido después de nuestro gol. No me gustaría encajar tan rápido. Tenemos que encajar que se mera un poco, al menos. Se equivocan, More, con ese pase. Otra reunión. Tocando muy bien, eh. Tocando muy bien. Y el disparo que se va alto, vale. Bien. Gracias. 7-3, 7-3. Los dos equipos. Ocasiones más claras las nuestras. Si nos fijamos en los expected goals. Parece que la podemos tener aquí. Guavena. Jugándolo con Alex Vila. Dentro va pasado. No, recupera Quintero. Quintero. Quintero increíble. Guavena, balón para Asdrúbal. Asdrúbal que la pica. Y Asdrúbal que marque el segundo gol del partido. El tercero. Suyo esta temporada. Asdrúbal esta temporada, sí, eh. Asdrúbal esta temporada, sí. Sí. Parece que puede ser la suya. Parece que con ese tiro más ofensivo y poniéndolo a jugar más arriba, puede aportar mucho más desde la banda o incluso desde el puesto de delantero centro. Puede aportarnos mucho más gol. Pues 0-2. Nos ponemos contra el Real Unión al descanso. Perfecto, tío. Perfecto. Muy bien. Estoy muy contento. Y quiero que la cosa siga así. Quiero que sigamos jugando así. Vamos. Por la segunda parte. Si la cosa ha sido bien, pues haré... Haré cambios pensando en el siguiente partido. 165. No ha habido prácticamente ningún problema. Voy a sacar a alguien en el centro del campo. Mira, pues va a salir Pitu. Va a salir Pitu. Voy a poner a Guavena a recuperar los balones. Y a Pitu a distribuir. O a intentarlo. Y después... Después, después... ¿A quién podría quitar? Creo que a FIFA no se le recomendaba jugar mucho más tiempo. Voy a sacar a Tipo E. Si voy a sacar a Tipo E y a Azrubal en punta. Voy a sacar a Javito. Javito, Tipo E y Azrubal. Dos extremos rápidos en las bandas. Y dos extremos a pie natural para buscar a Azrubal. Que busquen a Azrubal. Tanto a Javito como a Tipo E. Ojo, cuidado, eh. Cuidado, el Real Unión. El partido no está acabado, eh. El partido pinta bien, pero no está acabado. Vale, cortamos, cortamos. Pero si va el defensa con toda la ventaja del mundo. Vamos a ver por qué el defensa no ha cogido y ha despejado ese balón. Mira la jugada, eh. Mira la jugada. Está adelante. Si está adelante, Alberto. Si está adelante, Alberto. Alberto, ¿qué haces? Alberto, ¿qué haces? Despeja a salvo, Alberto. Bueno, 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 bueno. Espérate que me empate el Real Unión en dos jugadas, eh. Espérate, eh. Tenemos el balón nosotros. Pero esto se puede complicar en cualquier momento. En el momento en el que Alex Vila da un balón sin ningún sentido. Alex Vila, por favor, piensa. Cabeza. Uy, recupera el balón al rebote. Madre mía, increíble, tío. Increíble, increíble. Vamos a aplaudir. Vamos a aplaudir. Aquí a los creadores de Fútbol Manager porque me han patado el Real Unión en dos jugadas sin ningún sentido. Nada, tío. En dos jugadas. Me han empatado el partido en dos jugadas. Me han empatado un partido que estaba ganando en dos jugadas. No, no quiero hacer los cambios tácticos. No quiero hacer los cambios tácticos. Bueno, les he hecho la bronca a los jugadores y están descontentos. Pero, ¿y qué queréis que haga? ¿Qué queréis que haga? ¡Os aplaudo! Que os han metido dos goles en dos minutos. ¡Os aplaudo! No, no, no. Y espérate que me remontan. Si quieres los jugadores les aplaudo y los felicito. ¿Quiereis os felicito? Que nos hayan metido dos goles en dos minutos y vayamos a empatar. Mira, Asrubal. Asrubal, tío. Asrubal eres una bestia, tío. Parece que al final vamos a tener suerte y vamos a ganar el partido. Después de este balón al espacio de Guavena para Asrubal. Pero, pero, pero no, eh. Mal, 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 mal. Mal porque no nos pueden meter dos goles en dos minutos, tío. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de que nos metan dos goles en dos minutos? ¿Qué es eso, tío? Un partido. Un partido que teníamos ganado al descanso. No se puede ir a la mierda en dos minutos. Y se ha ido. Se ha ido. Pero bueno, vamos a acabar ganando al Real Unión. Voy a felicitar a los chavales, voy a felicitar a los chavales. No vamos a tener en cuenta eso del descanso porque, de, de, de los dos goles en dos minutos porque si no. No les va a gustar. Se van a enfadar. Y no quiero que se enfaden, quiero tener a la plantilla contenta. Porque con la plantilla contenta es más fácil ganar los partidos. Dobleta de Asrubal que ha marcado ya cuatro goles. Me encantaría ver cuánto marcó la pasada temporada. Asrubal la pasada temporada marcó tres goles en liga. Esta temporada lleva cuatro. Ha jugado delantero la pasada temporada no, pero, tío. Joder, hay una diferencia de goles increíble. También creo que propiciado por el estilo de juego del equipo. Este es Rubi. Sí, este es Rubi. Ex del Español. Ex del Betis. Está entrenando ahora al Málaga. ¿Y quién está ojeando? A Spectre Junior. Déjate, déjate a Spectre Junior, anda. ¿Estabas viendo a Spectre Junior? Bueno, eso sería decir mucho, ¿no? Uy, Rubi, uy, Rubi. Déjame a Spectre Junior, tranquilo, anda. En fin, creo que vamos a ir dejando el directo por aquí. Os voy a dar los puntos a los que habéis apostado por mí. Y nada, es aquí. Daros las gracias por acompañarme en este directo. VolMalger. Si estáis aquí en directo conmigo en Twitch, pues muchas gracias por acompañarme. Si estáis viendo la YouTube resubido, podéis dejar un like. Y sin más, chavales, chicos, nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Adiós.